El fuerte Espíritu Santo Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servido Si los ángeles demoran Indícate lo que está en el hallazgo Yo también te postrearé Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Yo también te adoraré Yo también te adoraré Yo también te adoraré Cielo y tierra adoran Un poderoso Dios servido Un poderoso Dios servido Ángeles te adoran Cielo y tierra adoran Yo también te adoraré Cielo y tierra adoran 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 Gracias por ver el video.